En 1977, se firmó la sentencia que nos condenó a casi cinco décadas de obesidad, enfermedades metabólicas y del corazón. El gobierno americano publicó una serie de guías que pretendían cambiar la forma en la que se alimentaba la población. El consumo de embutidos, grasa saturada y alimentos enlatados ricos en sodio y conservantes era excesivo. Muchas personas morían por enfermedades del corazón y eran obesas. Las nuevas recomendaciones pretendían cambiar la forma en la que se alimentaban las familias para hacer que fueran más saludables, disminuyeran las enfermedades del corazón y la diabetes y la cantidad de personas con obesidad no fuera significativa. Lamentablemente, ocurrió el efecto contrario. La población engordó más. Más personas se enfermaron del corazón y la diabetes aumentó. Esto ocurrió porque las grandes empresas de alimentos aprovecharon las guías emitidas por el gobierno para engañar a la población, hacerlos adictos a sus productos y aumentar sus ventas. Fue así que nombraron a un nuevo rey en la mesa. El azúcar. Inundaron el mercado con alimentos bajos en grasa. Y para darle sabor, los llenaron de azúcar. Luego dijeron que eran saludables porque seguían las recomendaciones que emitió el gobierno. Mintieron a las personas para que creyeran el siguiente mensaje. La grasa es mala, los carbohidratos son buenos. Rápidamente reemplazaron los vegetales por harinas refinadas y la grasa por azúcar. Gracias a esto, el 40% de la población americana hoy en día es obesa. Y este también es el motivo por el que se te hace difícil bajar de peso. En este video aprenderás sobre los cambios que tiene tu cuerpo en apenas una semana si eliminas por completo el azúcar de tu dieta y adoptas una alimentación baja en carbohidratos. Quédate hasta el final para descubrir cuántos kilos puedes bajar en una semana si adoptas una alimentación saludable. Cuando eliminas el consumo de azúcar, tu metabolismo empieza a cambiar en tan solo 24 a 36 horas. Tu cuerpo tiene reservas de azúcar que almacena en el hígado conocidas como glucógeno. Cuando comemos azúcar, nuestro cuerpo se encarga de llenar estas reservas y si comemos más de la cuenta, empezamos a almacenar el exceso de azúcar en forma de grasa. Si no comes azúcar y mantienes una dieta baja en carbohidratos, estas reservas de glucógeno se agotan en apenas uno a dos días. Esto hace que tu cuerpo comience a utilizar la comida que ingieres como fuente de energía de forma más eficiente y como ya no tienes reservas de azúcar en forma de glucógeno, se empieza a consumir la grasa que tienes en tu cuerpo. Este proceso se llama lipólisis. Escuchaste bien. En tan solo dos días después de eliminar el azúcar de tu dieta, tu metabolismo cambia y empiezas a quemar más grasa automáticamente. Tu cuerpo comienza a producir compuestos conocidos como cuerpos cetónicos que son utilizados para producir energía proveniente de la grasa que estás quemando. Como estás empezando a luchar apenas contra tu adicción al azúcar, tu cuerpo entra en un estado similar al de la abstinencia que ocurre con la adicción a las drogas. 3. Puedes sentir cansancio, mareo, alteraciones en el sueño y ganas de comer carbohidratos durante los primeros días. Esta es la forma en que tu cuerpo te dice que se está acostumbrando a un cambio. Sin embargo, cuando tu cuerpo finalmente se acostumbra al cambio, la presencia de cuerpos cetónicos en tu sangre y la disminución de tu consumo de carbohidratos trae consigo una gran cantidad de efectos positivos para tu salud. Por ejemplo, mejora la salud de tus nervios. Se ha visto que este tipo de dieta ayuda principalmente a las personas que tienen epilepsia, disminuyendo la frecuencia de sus ataques o eliminándolos por completo. También se han visto efectos positivos en las personas diagnosticadas con Parkinson y Alzheimer. Puede potencialmente mejorar tu memoria y tu temblor esencial. Y, por supuesto, uno de los beneficios más notorios es el de la reducción de peso, ya que dependiendo del grado de obesidad de la persona iniciando este tipo de dieta, pueden perderse hasta 5 kilogramos en tan solo la primera semana y 10 kilogramos el primer mes. Vale la pena aclarar que la pérdida inicial probablemente se deba al exceso de agua que se almacena en tu cuerpo junto con las reservas de glucógeno. Sin embargo, después de esto, la pérdida de peso ocurre principalmente por la grasa que estás quemando. Si quieres comenzar tu dieta baja en carbohidratos, puedes descargar nuestra guía gratuita para la primera semana sin carbohidratos en el link que encuentras en la descripción y reservar tu cupo para nuestro curso de alimentación saludable y reducción de peso en nuestra página web. Eliminar el consumo de azúcar de tu dieta y tener una dieta baja en carbohidratos es muy fácil. En realidad no necesitas gaseosas, ni pasteles, ni chocolate. Recuerda que esta adicción fue creada por las grandes empresas de alimentos desde 1977 para vender más, no caigas en su trampa. Y ahora el paso más importante. Debes adoptar este tipo de alimentación como un estilo de vida, no como una dieta. No consumas azúcar, bájale a los carbohidratos provenientes de harinas refinadas. Cuando consumas carbohidratos, hazlo idealmente en forma de vegetales, frutas y cereales en porciones moderadas. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Para aprender más, recuerda descargar nuestra guía gratuita para tu primera semana sin azúcar y reservar tu espacio en nuestro curso de alimentación saludable y reducción de peso en nuestra página web. No olvides compartir este video con alguien que necesite verlo. Agradecemos mucho el tiempo que te tomaste para ver nuestro video. Un abrazo. Nos vemos en el próximo.